Mi nombre es Verónica Schotterer-Brüggen, soy directora de Clínica Odontológica Verlín. Utilizamos la última tecnología alemana y podemos atenderte en español, alemán o inglés. Si eres socio camchan, deberías contratar nuestros servicios porque garantizamos una atención personalizada en un ambiente agradable con profesionales altamente preparados. Tenemos precios preferenciales para ti como socio camchan. Confía en nosotros, yo soy tu partner.